La versión de cinco puertas del nuevo SUV todoterreno Suzuki Jimny fue captada recientemente en pruebas en Europa. La SUV de prueba estaba fuertemente camuflada cubriendo los detalles de su diseño. Sin embargo, uno puede reconocerlo con sus proporciones cuadradas. Características como las puertas traseras con manijas de puertas, ventanas adicionales en la parte trasera y una distancia entre ejes extendida confirman que es la versión de cinco puertas. Si bien al prototipo le faltaba la rueda de repuesto montada en el portón trasero, la versión final de producción la incluirá. Se informa que el Jimny de cinco puertas se sienta en una distancia entre ejes de 2.55 metros y un largo de 3.85 metros. Su anchura y altura totales serán similares a las de su hermano de tres puertas. Con el fin de crear más espacio para las piernas de los ocupantes de los asientos traseros, su arquitectura de estructura de escalera se estirará. También resultará en espacio adicional para el maletero. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado. Las imágenes espía del interior revelan que el nuevo Jimny de cinco puertas tendrá un nuevo sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil más grande que parece similar al nuevo Bresa. Su cuadro de instrumentos parece heredado de la versión de tres puertas. Se informa que Suzuki lanzará el Jimny de cinco puertas en algún momento del próximo año. Sin embargo, la compañía actualmente está finalizando su cronograma de lanzamiento, especificaciones y precios. Es probable que el Jimny se ofrezca con el motor de gasolina 1.5 LK15C del Bresa con tecnología híbrida suave. La configuración genera una potencia máxima de 103 caballos y un par máximo de 137 metros newton. Las opciones de transmisión pueden incluir una manual de 5 velocidades y una automática de convertidor de par de 6 velocidades. Es probable que el nuevo Suzuki Jimny de cinco puertas debuté a fines de este año o principios del próximo. Podría exhibirse en la Auto Expo 2023 de la India que está programada para la segunda semana de enero.